¡Eso! ¡Vamos arriba! Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá Los muchachos congelados preparando carnaval ¡Dale acá! ¡Dale acá! ¡Eso! ¿Cómo falta para Navidad? ¡Vamos todos! Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron? A parar, por los barrios más remotos de Colombia y Amsterdam ¡La, la, 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 la! ¡Ay, señores! ¡Bravo! ¡Éramos campeones! ¡Sí! ¿Cómo andan? ¡Al fin volvió! ¡Qué lindo terminó el burro! Vestido de rojo también Por supuesto, a tono con ustedes, compañeras Somos todos noeles Ustedes recuerdan que ayer estaba en el aeropuerto Esperando un poco mi boleto de avión para volver ¿Y lo mandaron en un contenedor, en un barco? ¿Lo mandaron? Como el estadio 974 Estamos en Catar todavía, señores ¡Ah, es el estadio que los están desarmando! ¡Ah, es el estadio que los están desarmando! En exclusiva para Tele12 En exclusiva para desayunos informales Y los otros programas, si quieren, se los prestamos Pero un segundo El desarme del estadio de los contenedores ¡Ay, Monten! Acá lo ven ¡Es exclusiva! Y tengo filmado tornillo a tornillo Cuando lo sacaron ¡Ay, qué notición! Son seis horas de video Seis horas, no es como mucho ¡Ay, qué notición! Que no sé si Telemundo le interesa Pero si lo pasan completo Si no, no lo... Bueno, así que estamos acá En el desarme del estadio de los contenedores Único medio mundial presente ¡Sí, Monten! ¡Excelente trabajo, Monten! Esto sí que... La verdad que uno se encuentra Con esas cosas en la vida Que luego lo catapultan, ¿no? Claro Es un artesio después Sí Y te voy a agradecer, por supuesto Uy, seguimos con los auspiciantes Claro, seguimos en Catar Sí, estoy acá Fue un poco mejor ahora, ¿eh? Y entraron auspiciantes nuevos ¡Ay, qué bueno, Monten! Por ejemplo A ver Para su total tranquilidad Usted debe tener Lo que más le costó ganar En donde esté más seguro ¿Dónde? Por eso, a la hora de elegir un banco Elija la confianza que le da Banco Alibaba Y duerma tranquilo ¡Ay, no! Catita No sé si llevarlo Vos sabés la plata que tengo Bueno, también auspician a Montelongo En este safari De Catarix El shopping del turbante Atención Seis pisos donde encontrará Un mundo de turbantes Para su elección Seis pisos de turbantes Seis pisos Me acostumbra Que siempre hay En todos los países En todos los países Bueno, el último Agradezco también Problemas de pareja Trabajo Salud Venga a Paisorongo Curación Satisfacción Garantizada Le devolvemos la gallina Seis pisos ¡Ay, qué horror! ¿Qué dices? A todas cosas Tiene que ir una gallina No va a ir con qué No va a ir con Entendé Carré de cerdo No vas a ir con Vitel Tonel ¿Usted comía de chico? ¿Se da en su casa? Ah, en casa Si falta el Vitel Tonel Me voy No, no, no Voy para Porque hay lugares En diferentes casas Que sí Era como una tradición En mi casa nunca No, mi casa tampoco No, no lo conocía tampoco Ah, sí señor Sí señor Lo que pasa es que bueno De repente venís De un hogar más humilde Que no había Tantas posibilidades Claro Este, yo Sinceramente En su zona Monté en su zona Papá tenía campo ¿Cómo se festeja? ¿Cómo? En su zona Sí Confort No, ¿cómo se festeja? ¿Cómo en mi zona? Bueno, no sé Ustedes nació en otros lugares Ya acostumbraba Lo que pasa es que viví En muchos lados Viví en el campo Después nos trasladamos a París Con papá ¿Y cómo era una fiesta Típica en su familia? ¿En mi familia? Sí Éramos En vez de una mesa grande Éramos tres nada más Ah, poco No llevábamos con nadie De la familia Ah, no Era mi papá, mi mamá y yo Bueno, también Y nos peleábamos Entre nosotros Y este, bueno Bueno Yo digo que mucha gente Se junta y más o menos Y bueno Y sí La familia se elige también Sí, se elige Se elige Claro Por eso a todos Los de la familia Nosotros le hicimos así No, mirá Hay familia del corazón Y sí Sí, sí Pero tampoco tenemos Ni del corazón Ah, no viene tampoco No lo quería nadie No tiene amigos, señor Bueno, señores A pensar A pensar Luis Suárez El pistolero Pasará a Navidad Con Messi Sí, pero además Suárez Evalúa Qué hacer Con las ofertas Que tiene No quiere gremio Parece No se va a Estados Unidos También tiene ofertas De la MLS Ah, yo pensé Que las ofertas Se tenía que comprar Un vaquero Y tenía Tres, cuatro ofertas No, dos por uno Estaba viéndose el tres por dos Ah, yo me confundí Si no te iba a decir Luis Tenés que ir a la expo Ahí de la feria Claro, aprovecharlo Ahí tenés stretch Con pantalones Con agujeros No sé si te gusta Les conté Lo que hizo la madre De un amigo, ¿no? ¿Qué hizo? Que se le rompió La lavadora Al amigo Y entonces Le llevó Toda la ropa La va a la madre ¿Viste? Y le lavó Toda la ropa Cuando fue a agarrar El vaquero Eso que tienen Todo roto ¿Viste? Así Se lo había cosido No, no quiero No, no Es que antes Claro, antes No se podía No se hacían todo Además se ponían Rodillera Más bonita Y codera Y quedaba Claro, la parte Ya estaba gastado Y la parte De la rodillera O la rodilla O el codo Y quedaban duros ¿No? ¿Te acordás? Y le voy a decir algo Capaz que las nenas No se acuerdan tanto Por ser nenas Pero A los varones Cuando se nos gastaba ¿Cómo se le dice Acá abajo? El fundillo Ahí abajo Claro, porque eso de rozar Tanto lo gastaba Que se iba afinando Y en una Y te ponían un parche Ahí también Y quedaba duro Comodísimo Comodísimo No, no sabe qué lindo Bueno, una buena Y buena noticia Para hoy Porque es un día Pero es una buena noticia La calle Pou Invitó a expresidentes Mujica y Sanguinetti Para ir con él A la asunción De Lula da Silva Uruguay nomás Así te quiero Es una continuidad Democrática Institucional Dijo la calle Pou Republicana Que en el mundo de hoy Pocos países De todo el globo terráqueo Pueden demostrar Como nosotros ¿Te acuerdas cuando Asumió Fernández En Argentina Fue todador de Vázquez Y del brazo Te acuerdas que lo agarró Así caminado Y además que en la calle Le dijo Pouce primero Y gestos Es un ejemplo Y poder hacerlo Es un ejemplo Aunque podamos Tomarlo para la broma Pero es de verdad Bueno, eso es un ejemplo Obvio Sí, Sanguinetti Responde enseguida ¿Y qué dijo? Bueno, no hay duda Que acompañaremos Al presidente En esta importante Representación Al Brasil Que sin duda alguna Vamos a ir A acompañar En este proceso Democrático Que podemos demostrar Lo que podemos hacer En territorio brasileño Donde el Cholo Y sabemos Todo lo que ha hecho Y ya de paso Me compro Dos sabanas Dos plazas Que Marta me encargo Y si no se pone A corchar A corchar A corchar Y Pepe también Ah, sí ¿Y qué dijo Pepe? Otra vez Brasil No jodas No seas malo Ya tuve caravana Con Lula Eso Pa' acá y pa' allá Subió el camión Que parecía un macaco Colgando ¿Sabés cómo me quedaron Las tabas? No jodas Bueno Que hay que ir Por el país Vamos Lucía Los trames Las croques Arranco Seguimos 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 Dosis de refuerzo Anticovid Comenzará el 26 de diciembre Para mayores de 80 años Atención Para mayores de 80 años Pa' No entraste por poco Cholo Porque vos tenés 50 en el canal De camarógrafo Y que habrás entrado A los 22 72 72 ¿Qué te faltó? Nada Nada Este Montes importante 7-2 Ah, 7-1 Pues estás hecho percha Para 7-1 La verdad Ay, divino No lo tienes Toda la faca ¿Cómo le vas a decir Una cosa Si un compañero? Vos sabés Mi tío tiene 96 Está mucho mejor Ay, Montes Qué maldad Lo está deprimiendo Parece tu sobrino Cholo Ay, no, Montes Por favor Esa es la broma Sí, acá Lo echamos juventud Lo importante es el espíritu Eso, el espíritu El espíritu navideño Ding dong dang Ding dong Para vos, Marianita Ding dong dang Ay, mira que vino Marianita Volvió, Marianita Volvió la alegría Marianita Devuelve un 23 de diciembre Viernes Es duro Estás sin Marianita No, Marianita Es el alma Es el alma Compromiso Bueno Quemaron más de 1200 Plantas de marihuana No Que fueron incautadas En el 2022 Wow A ver A los felices propietarios Pasarlas a retirar Bueno Según informó El Ministerio del Interior Durante la quema Estuvieron presentes Escribanos Policías Y escribanos Del Ministerio de Salud Pública ¿Te ponen máscaras o algo Cuando hacen la quema o...? No sé Pero dice que los milicos Y los escribanos Entraron a meter nariz Salieron con los ojos rojos Como conejos Dice que eran todos chinos Dice ¿Qué pasó? Se abrió un contenedor Dijo uno Salieron del operativo Estaban todos Y uno dice ¿Vos qué hacemos? Vamos para Belisa Dijo un escribano Imagínate Más raro que escribano En Belisa No puede ir Un escribano a Belisa No corresponde ¿Qué dices? El escribano Dile que ir a pirar A Poliatlántida Por ahí ¿Qué dices? Este Bueno La cuestión es que Los escribanos O sea como estaban ¿Cómo estábamos? Y estaban tan mal Que te firmaban Lo que quieras Ah Les firmaban una camiseta Cualquier documento Te pegaban los sellos En la frente Digo como que Y bueno Y un saludo A todos mis amigos Que asistieron a la quema También apoyar Esta acción Importante Muy bien Que estaban atrás Del tejido Metiendo nariz Y así traían el humo Para ellos No señor No señor No me confunda Muy bien Yo soy un ciudadano honesto Feliz Navidad Vamos arriba Feliz Navidad Hoy viene Hoy viene Bola Ocho Hoy viene Bola Ocho Feliz Navidad Ah Me quedo Me puedo quedar bailando Vamos arriba Vamos arriba Feliz Navidad Para todos Amigos Gracias Te queremos Monte Bueno Le contamos Que diciembre Envía confort Con hasta el 20% De cuento Con tarjetas de crédito Y prepagas De la fe